Obviamente no mi amor Tú me arrebataste un hijo Dame un hijo, bravo guerrero Quédate conmigo Amame 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 Y yo he de ofrecerte riquezas Más allá de tu imaginación No hablaré de nuestra historia de amor porque es muy duro Así que, en vez de eso, hablaré de matemáticas No soy matemática, pero sí sé una cosa Hay una infinidad de números entre el cero y el uno Estar punto uno Punto uno dos Y punto uno uno dos Y una infinita colección de otros Sin embargo No entiendo por qué razón empecé a sentirme con una gran tristeza Y con un gran deseo de llorar Pero pensé que si mostraba aquel dolor frente a Yukito Él se sentiría un poco incómodo Ay no, no sé por qué empecé a llorar Qué absurdo Si entendí muy bien lo que él me quiso decir Yukito Y lo único que deseo es verlo feliz Sin importar lo que suceda Lo sabes Soy la princesa perdida Puedes hablar bien Rapunzel Te he dicho que odio que balbucées Yo soy la princesa perdida ¿No es cierto? ¿Estoy balbuceando? ¿Madre? ¿Sigo diciéndote así? Ah, Rapunzel ¿De dónde sacas esas ideas? ¿Por qué me preguntas una cosa tan ridícula, hija? ¡Fuiste tú! ¡Tú hiciste todo esto! ¡Pero eso es ridículo! ¿Cómo pudo hacerle eso a mi técnica? ¡Si se supone que yo puedo ponerle fin a cualquier destino! Paradox Te demostraré que no hay destino que no podamos controlar Observa Si el destino es algo que solo domina a las personas El designio de las estrellas ¡Entonces solo debo destruirlas! Esta es La melodía de las estrellas ¡Explosión de galaxias! Minori definitivamente se enamorará de Ryuji Y a Ryuji le gusta mucho Minori En otras palabras Están hechos en uno para el otro Entonces No podré Estar al lado de Ryuji nunca más No podré caminar junto a él La única junto a Ryuji No Seré yo Yo No Quiero Eso No era una gran maleta Pero no parecía tener ningún propósito en especial Porque solía llevar otro bolso con sus pertenencias Algunas veces los bolsos eran verdes Otras grises Otras cafés Incluso eran rojos Pero a pesar de eso Siempre cargaba la misma maleta Y él nunca Pero nunca Abría la maleta Bien Bueno Malo Debe haber algo en medio ¿Cierto? Puede ser un poco más Complicado ¿Por qué no comenzamos a hablar de ti? De acuerdo ¿Qué sientes como artista? Pues en realidad no soy artista Bueno Si fui A una escuela de arte Pero luego tuve un trabajo normal En una agencia de publicidad Y ahora Realmente no sé Lo que soy Estoy confundida ¡Cállate! ¿Qué es lo que sabes? ¡Admítelo! ¡Fuiste tú, ¿verdad? ¡Tú! ¡Tú! ¡Tú comenzó a portarse extraño por culpa suya! ¡Admítelo! Yo sé que Fuiste Es que yo Quiero que él siempre esté conmigo Él estuvo conmigo cuando mis padres murieron Él siempre estaría a mi lado Cuando parecía que resolvía la pregunta Otra más volvía a aparecer Buscaba el principio Buscaba el final Estuve Caminando Y pensando Sin parar Tal vez Nada iba a cambiar Sin importar Lo lejos que llegara No importaría Si debía Detener mi viaje Yo puedo darte mucha más diversión que ese oso malhumorado Estás a cargo aquí Mi nombre es Mistral El viento frío de Francia Sus ideales le dieron sentido a mi vida Ideales, Jack ¿Cuáles son los tuyos? Buenos días, Teodoro Buenos días Tienes una reunión en cinco minutos ¿Quieres intentar salir de la cama? ¡Levántate! Eres muy graciosa Teodoro Vi en tus correos que vienes de una reciente ruptura Eres algo entrometida ¿Lo soy? Ya te acostumbrarás Entonces, ¿Cómo fue estar casado? Hay algo que se siente muy bien sobre compartir tu vida con alguien ¿Cómo compartes tu vida con alguien? Mira, espero que esto no lo tomes a mal Pero mi trabajo es explotar todo lo que tienes que ofrecer Y no permitiré que ni tú ni un pato alocado Lucas ¡Lucas! ¡Lunático, desquiciado, vato demente o como se llame! ¡No me importa! Sí, me gusta Y desde hace cuatro años le gusta Si alguien te dijera que le gustas ¿Te gustará? ¿Qué? ¿No puedo? Y aparte ya me cansé de esto Quiero tener a un chico que me quiera ¡Él me gusta! Estuvo bien, creo No lo sé Cuando ves a alguien no te has preguntado ¿Qué sucede en su cabeza? ¡Tuve un gran día! ¿Bien? ¿Qué hiciste? Dijiste que actuaríamos en forma natural ¿Cuál es tu problema? ¡Me estás molestando! ¡Detectamos niveles altos de intolencia! ¿Tonta? Bien Si quieres burlarte de mí ¡Adelante! Pero esto ya es demasiado No importa el resto ¿Pero te parece que está bien decirme estas cosas? ¡Eres mi mayordomo! Maru quería chantajear a Agni Yo no quería inmiscuirme Pero me dijo que si no posaba como bomboncito Ni Roger no volvería a trabajar Yo no deseaba eso Haría lo que fuera por mi esposo Lo que sea ¡Jake! ¡Por favor! ¡Se acabó! ¡Ya estoy harto! ¿Qué? ¿Qué puedo hacer? No puedes hacer nada por mí ¡Yo sí! Iré a matar algo por ahí ¡No! ¡No piensas con claridad! ¡No lo hagas! Tal vez si muero sería mejor para ti ¡No es! Jake Quédate ¿Por qué? Dame solo una razón ¿Por qué no quiero perderte? No es suficiente Porque eres demasiado importante ¿Por qué no quiero perderte? ¡No!